Hola gente del Youtube, esta es mi primera animación, entonces no es tan perfecta mi animación, es mi primer video de animaciones, no todo perfecto, pero, ¿qué le podemos hacer? Es una animación, nada es perfecto en este mundo, todo tiene que quedar mal o bien, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Chau.